Volem, 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 Cataluña de Primera. Volem, 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 que se diga sonar. Que no se nos excluya y se escuche nuestra voz. Volem, Volem. Barrios seguros y sin ocupas. Menos impuestos. Una educación de calidad y trilingüe. Una sanidad sin listas de espera. Inversiones contra la sequía. Y vivienda para nuestros jóvenes. Si quieres una Cataluña de Primera, vota Partido Popular. Tu voto lo cambia todo. ¡Gracias!